Buenos días, señor periodista, ciudadanía esmeraldeña. Primero agradecerle a Dios por la oportunidad que me está dando de estar con vida y seguir sirviendo a Ciudad Esmeralda. Aquí trabajando con mi equipo de hormiguitas, estamos planificando con mi compañero de administración el primero de noviembre que vamos a celebrar el cuarto festival de la colada morada. Ya tenemos todo preparado. Vamos a poner mesas, sillas, vamos a poner pancartas. También tenemos un escenario que vamos a hacer y vamos a presentar la marimba. Dos marimbas vamos a presentar, la del compañero de la Casa de la Cultura y la otra de Jolgorio. Dos marimbas, también vamos a presentar un vallenato y un grupo de compañeros artistas que también van a participar. Ese mismo día, primero de noviembre, vamos a hacer el gran bingo porque tenemos, ya nos han obsequiado muchos regalos, neveras, olla rosera, tostadoras y bastantes regalos tenemos. Ahorita nos llegaron ya 10 quintalillos de arroz que lo tenemos en la parte de abajo. También tenemos que ir a retirar 10 quintalillos de cereales, legumbres que nos van a dar. Estamos ya listos, señor periodista. Nosotros en estos momentos, el equipo de hormiguitas sigue trabajando en la parte de adentro, sigue limpiando, sigue sacando escombro porque ustedes saben que hay muchos árboles y los árboles botan pues sus hojas. Entonces las compañeras siguen limpiando, no descansamos. Queremos presentar un cementerio digno que los esmeraldiños nos merecemos verdaderamente. Los familiares de las personas que están aquí sepultadas en el cementerio también están colaborando con esto de la limpieza. Bueno, el año pasado se vio más colaboración. Este año se ve poca colaboración. Donde yo estoy haciendo un pedido, que me traen a las pinturas para nosotros con el equipo de hormiguitas pintarles sus bóvedas. Bueno, no están llegando, no lo han hecho en este año y solamente quiero comunicar a la ciudadanía esmeraldeña. Permiso para pintar sus bóvedas, sus cruces, solamente hasta el 31 de octubre porque el 1 de noviembre nos vamos a dejar ingresar pintores por motivo de que nosotros ya estamos en una programación. Claro, y por la aglomeración de la disciplina. Claro, no vamos a permitir. Vamos a tener un control, vamos a tener policía metropolitana, la policía nacional, el equipo de hormiguitas, un grupo de policías que van a venir vestidos de civil. Bueno, vamos a tener un cementerio sumamente resguardado. Tampoco vamos a permitir las ventas del mango, del lobo, no, todo afuera. Adentro solo vamos a poner tres extantos de agua que son de dos personas especiales y una madre soltera. Nadie más. Entonces, por eso invitamos a la ciudadanía esmeraldeña venga por favor a pintar sus tumbas en estos momentos porque el 1 de noviembre, como les voy a repetir, no va a venir. De ahí el 2 de noviembre vamos a iniciar las misas desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde porque cada una de las parroquias, de las iglesias, van a venir a dar las misas. Entonces, el cementerio sea periodista va a estar abierto desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, el 1 y el 2 de agosto. Es decir, no se ampliará el horario después de las 6. Todo el mundo 5 y media tiene que estar saliendo. No, 6 de la tarde, hasta las 6 de la tarde lo tenemos abierto para que la gente ya vaya evacuando. Ya cuando es las 6 y media estamos desocupados. En cuanto a la iluminación, ¿cómo está? Sí, la iluminación está bien. Ahorita estábamos haciendo un oficio que ya creo que lo hemos terminado para mandarle a la empresa eléctrica que nos dé un apoyo con una lámpara que tenemos quemada. Entonces, para que ellos vengan y por favor nos apoyen con eso. Y allí también nosotros dentro de una media hora me voy a ir donde el compañero Musta, donde estamos haciendo el Cristo gigante, donde él ayer me invitó para que el día de hoy estuviera allí para ver el avance del trabajo que se ha hecho. Y si no, ciudadanía esmeraldeña, si el 20 no lo ponemos, tenemos la plena seguridad que nosotros el 1 de enero, BDE, noviembre, si Dios nos permite, amanecemos con un Cristo puesto. Porque los compañeros de Musta están trabajando, están poniendo todo su granito de arena, todo su empeño por hacer algo bonito y presentarlo ante la sociedad esmeraldeña. ¿Exactamente dónde va a colocar el Cristo? Este Cristo lo voy a ubicar en la calle Don Eloy Alfaro. Allí lo vamos a ubicar. Estamos viendo, analizando bien otros sitios, pero me parece que allí es el adecuado. Vamos a ver, porque este Cristo va a medir 8 metros, 2 metros de la base, más los 6 metros que van arriba. Sino que allí estoy viendo que eso también, ahorita vamos a hacer un oficio, que me recordó, para mandar a la empresa eléctrica, porque eso ahí hay un cableado, demasiado cable, para ver si los compañeros vienen y me acomodan. Ordenan un poco. Ese sector que está allí, donde yo voy a poner el Cristo. Teresita, las personas que están interesadas en participar, en el festival de la colada morada. ¿Dónde tienen que inscribirse? ¿No tienen que dirigirse? Ah, bueno, ellos tienen que venir solamente aquí al cementerio. Aquí en el cementerio hacemos las inscripciones. No cuesta absolutamente nada, solo venirse usted a inscribirse aquí, darme su número de teléfono para nosotros llamarle, porque queremos hacer una reunión para el 30 de octubre, para ponernos de acuerdo con los precios de la guagua de pan y también de la colada morada que se van a vender aquí.